La cerveza es rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes, algunos estudios apuntan que su consumo moderado se asocia a beneficios cardiovasculares, de salud ósea y hasta contra la obesidad. Eso sí, siempre dentro de una alimentación equilibrada. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es su proceso de fabricación? Esta vez nos adentramos a una de las mayores productoras de cerveza para ver su proceso de elaboración. La cerveza requiere de cuatro ingredientes esenciales, agua, malta, lúpulo y levadura. Estos elementos son procesados para que la bebida pueda embotellarse y salir al mercado. ¿Pero en qué consiste este procedimiento? Lo primero que hay que saber es que todo empieza por el malteado. Esto consiste que los granos de cebada pasan a través de un proceso de germinación controlado llamado malteado, con el objetivo de activar las enzimas presentes en el grano que convertirán el almidón en azúcares fermentables. Después del proceso de malteado sigue el proceso de macerado. Este proceso consiste en que en un tanque de macerado, el agua y los granos molidos de malta de cebada se mezclan perfectamente y se aumenta la temperatura normalmente hasta los 68 grados centígrados para obtener el mosto. Con esto se busca que las enzimas corten en lugares específicos las largas cadenas de carbonos que forman el almidón y así se generen los azúcares fermentables. Luego se pasa al proceso de cocimiento, que consiste en que en una olla de cocimiento se le adiciona lúpulo al mosto para que aporte el amargor y el aroma característico de la cerveza. Por lo general este proceso dura 60 minutos, después se lleva a cabo el guirpul, un procedimiento donde los restos no deseados de lúpulo y cebada se trasladan al centro de la olla de cocimiento, así se evita que sean transferidos al intercambiador de calor y al fermentador. Ya una vez terminado el proceso de cocimiento, viene el proceso de enfriado, que consiste en que ya que el mosto está libre de rastros de cáscara de cebada o lúpulo, se desplaza al proceso de enfriamiento, el mosto tiene que pasar de una temperatura de hervor a una temperatura ambiente en el menor tiempo posible. Esto evitará la contaminación o la aparición de sabores indeseados. Paso seguido, se pasa al proceso de fermentación que es uno de los pasos más importantes durante el proceso cervecero, en esta parte la levadura transforma los azúcares fermentables del mosto en alcohol y CO2, este proceso dura entre 6 a 12 días independientemente si la cerveza es de la familia Ale, la Ger o de fermentación salvaje o espontánea. Por último, pero no el menos importante, se pasa al proceso de maduración que consiste en que la cerveza requiere de un periodo de maduración. En los tanques de acondicionamiento la bebida es sometida a bajas temperaturas para que el sabor y el aroma se estabilicen y se logre el balance deseado. En el caso de la cerveza sale, el proceso es más rápido ya que no se deja madurar tanto tiempo en el tanque en frío, a diferencia de las cervezas la Ger que pueden permanecer un mínimo de dos semanas en esta etapa. Ya por último se procede al embotellado que se da tras la maduración, la cerveza se somete a una última filtración para eliminar los restos de levadura. Una vez lista, se envasa y en muchos casos se pasteuriza. Esto ha sido todo sobre el proceso de fabricación de la cerveza, si te ha gustado suscríbete y dale like, me ayudarías muchísimo para seguir creciendo y recuerda activar la campanita para ser el primero en saber cuando subo un nuevo video. Gracias por ver el video.